Hola, somos los hermanos Terris, Xavi y Marc, y somos Alike Studio, un estudio de videojuegos independiente que hace un par de años lanzó su primer juego al mercado, llamado Love You Too Bits. No sé si alguien lo conocerá, pero ponemos un tráiler rápido. No sé si alguien lo conocerá. No sé si alguien lo conocerá. No sé si alguien lo conocerá. hoy que es Bring You Home, que es un juego que salió hace ya casi dos meses y que como os digo es algo bastante diferente y que casi mejor os enseño desde mi móvil. Pongo la introducción. Pongo la introducción. Este de aquí es Polo, que es el protagonista de Bring You Home y ha intentado ir tras estos encapuchados que han secuestrado a su mascota. Entonces, ahora, haciendo swipe, podemos intercambiar esta parte del escenario y ver cómo sería si en lugar de haber unas cajas hubiera una carreta. Entonces, podemos seguir avanzando. Y bueno, esta es la base del gameplay. Parece muy tonta o muy simple así a primeras, pero a medida que avanza el juego, vamos añadiendo diferentes variables que hacen que se complique. Por ejemplo, aquí, en lugar de dos opciones, tenemos cuatro. Probamos con esta. Vale, y esta parece que sí. Entonces, aquí encontramos un nivel con un elemento más. En lugar de solo una sección intercambiable, encontramos dos con sus respectivos elementos. Entonces, la idea es ir probando, ir experimentando y viendo qué hace cada cosa para poder deducir qué tenemos que escoger para seguir avanzando. Bueno, y esta sería la buena ya. Pero vamos a ir más adelante. Hay casi 50 niveles. Y si vamos a uno más avanzado, este de aquí, pues podemos ver como aquí ya hay cuatro que son, además, intercambiables entre ellos, con lo que hace que las posibilidades se multipliquen. Más adelante, incluso, añadimos la posibilidad de que puedas darle varias veces al play, es decir, que cambies el resultado de las cosas más de una vez durante una pantalla, lo que hace que las posibilidades que salgan, las consecuencias, sean muchísimas. Y solo una es la correcta. Vale, y ahora que más o menos está claro el funcionamiento, vamos a explicar algunas de las cosas que hemos tenido que tener en cuenta a la hora de crear un juego como este. El personaje siempre va a ir del punto al punto B y todos los elementos que el usuario se va a encontrar van a estar en este camino. Por lo que hemos de colocar los elementos dentro de las secciones que están ahí. Y no pueden ocupar estos elementos más de una sección, porque si no, no podrían ser intercambiables. Contamos con un espacio reducido, porque al tener un punto de vista bastante cercano, esto está hecho para que los elementos que hay sean reconocibles, pero al estar cerca hace que no podamos poner grandes elementos y que tengamos que pensar muy bien qué es lo que se pone en cada sección. Aparte, estas franjas rojas nos indican el espacio que no se va a ver en iPad. Por lo tanto, tampoco podemos poner elementos ahí y aún nos reduce más el espacio. Como hemos visto, es importante pensar qué es lo que va en cada sección. Han de ser cosas que nos den cierto juego para las consecuencias que van a pasar y que en la medida de lo posible sean graciosas o divertidas, ya que el usuario no ha escogido la opción buena, al menos tenga una consecuencia divertida. Perderse ha divertido, por decirlo de alguna manera. Esto sería casi lo más importante que hay que tener en cuenta a la hora de crear los niveles, que son las diferentes variables. En el nivel que hemos visto, eran dos secciones con tres opciones, tres variables cada una. Esto hace que haya nueve posibles combinaciones. Conforme el juego va avanzando, se va multiplicando, ya que se van hallando tanto variables como opciones, y se van poniendo las secciones también intercambiables, cosa que aún lo multiplica más. Hay niveles que llegan a las casi 700 combinaciones posibles, que hemos animado individualmente, cada una con su posible consecuencia, y solo hay una correcta para cada nivel. Eso también ha sido algo bastante difícil, porque muchas veces nos salían más de una, y tuvimos que repensar para que solo hubiera una posible solución. Como he explicado, cada posible consecuencia tiene su consecuencia animada individualmente. Y también hemos intentado que los escenarios sean muy variados, con la excusa esta de que viajas entre mundos. Hacemos mundos coloridos, diferentes, y el usuario está constantemente viendo cosas nuevas y sorprendiéndose. Ya vamos acabando. A modo de curiosidad, los niveles que tienen estas secciones intercambiables, hay que tener en cuenta que estas secciones han de encajar tanto por la derecha como por la izquierda, entre ellas, y a la vez no dar la sensación de que el nivel está compuesto por secciones intercambiables. Porque si no, daría un mal efecto. Y ya, justo antes de acabar, os ponemos el tráiler de Bring You Home. Y nada más. Muchas gracias. Y ya, justo antes. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!